Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sabe bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Creo ¿Cómo diste está en mi espalda tu desdicha? Creo ¿Qué debemos por las buenas del final? Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda tu desdicha ¿Qué le das tantas vueltas? Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas